Es la danza los caballos, los mozos y mozas Lo bailaban desde antaño entre copa y copa Cierra los ojos, da media vuelta y quédate muy quieta Cuando los abras me encontrarás y al ritmo danzarás Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ahora viene lo difícil, elige pareja Sigue el paso a los caballos, al trote y palmea Paso delante y otro que tras y da la media vuelta Cierra los ojos, vuelve a mirar, ya no me encontrarás Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ahora viene lo difícil, elige pareja Sigue el paso a los caballos, al trote y palmea Paso delante y otro que tras y da la media vuelta Cierra los ojos, vuelve a mirar, ya no me encontrarás Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, tapón, punta y otra vez Paso adelante y otra vez atrás, sigo a la media vuelta Cierra los ojos, vuelve a mirar, ya no me encontrarás Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, un, dos, tres, un, dos y otra vez Ven a bailar, 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 un, dos y otra vez Gracias.